9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 18 19 20 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 no te la sabes te estaban quitando la ropa no hice nada, no hice nada, mira oh, perfil griego para todos los fans, aquí está el instagram hola chavales te informo que el francia el francia que estaba demorando porque estaba acabando todavía quedamos pegados en el video ya, ¿túsan? ¿túsan? ¿qué pasa? oh, focochado el man se está así calando ah, pues claro, porque en verdad cuando uno tiene que estar en esta estalla así patrón, oh, el patrón para todas las fans es como ya te copié mira, me confiaste porque si tú no me copias entonces nadie me puede copiar, ley de vida expectativa, expectativa realidad bueno, no creemos que vamos para allá pero vamos para acá ahora vamos para acá vamos para ese, vamos para eso aquí vamos no va a ni entender no la entiende el bro estás loco, ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos lo que es ya te voy ¿qué pasa al respecto bro? estoy sorprendido estoy que no la entiendo hey así que muchachos vamos a taques de vivienda pasajeros de gordos, disfruten uy, parce, vida para hermosa ay, ya uuuh y estamos en mi yate está cómoda estamos en mi yate estamos en mi yate estamos en mi yate estamos en mi yate hey, chonny, chonny hey, chonny, chonny chonny, chonny muchachos seguimos en esta travesía, chaval es una travesía muy bonita sabe como así que vamos a ver como nos ven en esta travesía, muchachos vamos a ver que pasa que no pasa si o no hostia, tío, un puto pato, chaval así que, muchachos no sé ni qué decir que está bien, pretty, hermano es bien rica, hermana es bien rica, hermana oh, shit oh 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 nenas nenas chamalo, está el patrón con cuantas mujeres a tu alrededor oh, shit oh oh, está loco otro patrón pura vida de millones hey 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 puro pelas oh, jorge hey estás bien fit Victoria, sí, crees oh modelame así, mi amor ok pose, pose, pose pose, pose pose, pose hey, tío, brenme ahí, porfa ya saben qué esta hey 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 chaluk, dale, lu, dale, lu, que es guaca va, 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 va se mataron a lu dicen ron, 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 salchichon oh ay suave con la salchicha amigo ay ay si y eeee ay Aquí estamos activos ¡Ay no! Franza que en el ya, en el... A los que también le gusta aquí a la esponja haciendo un picante ¿Cómo se siente? Hey, suscríbase para más videos Me siento activo Acá está seguro No, 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 no ¡Ay no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, madre mía! ¡Salo! ¡Ay, vengo! ¡Salo! ¡Que la ruta esta buena! Y ya nos bajamos del inmenso yate Ya ustedes saben, si quieren más videos en el yate Like, suscribirse y comenten en todo lo que ustedes quieran ahí ¡Si! Oh, hey, tu manto, hey! ¡No, hey, tu manto, hey! ¡Tú manto, hey! ¡No, hey, tu manto, hey! ¡Oye, bro! ¡Y se marchó! ¡Y ya no pararon, bro! ¡Ya no pararon, bro! ¡Qué locura! qué locura, nos pararon aquí, no sé qué vamos a hacer, chuchi, no sabemos qué vamos a hacer, así se acabó el día, así que espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Hey, espero que les haya gustado el video, señores, ya nos pasamos a la policía, muchachos, ya pasamos a la policía, así que espero que les haya gustado el video, denle like, y suscríbanse en todas las redes sociales de aquí de Francia, ya tú sabes, muchachos, este video está para chuparse los dedos, así que muchachos, si quieren más videos, pongan los like que ustedes quieran, así que muchachos, nos vemos la próxima.